Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva sesión de nuestro calendario académico. Vamos a estar, ya estamos iniciando una nueva semana, semana número 4, en la cual vamos a estar dando continuidad a los contenidos académicos que hemos visto, que hemos realizado en las sesiones pasadas. Creo que ya estamos, bueno, todavía creo que nos falta bastante gente. Juan David, buenos días. Buenos días, profe. Hola, Juan. ¿Se han comunicado algo, algunos compañeros o alguna dificultad para conectarse? No, profe, no, no, señor. Listo. Por ahí la única que me escribió al correo fue Vanessa. Tiene ahí una situación, pero no tengo otro compañero que se haya comunicado. Ah, bueno, profe, Sol también me dijo. Yo creo que está teniendo unos problemas y no sabe si se pueda conectar o no a la clase de pronto por raticos. Ok, listo. Vale, Juan David. Sebastián, buenos días. Están buenos días, profe. Sebastián, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú te estás conectando por el correo institucional? O sea, ¿estás ingresando a la clase por correo institucional? La verdad, dentro de las dos formas, profe. Pues es que una vez en una clase me habían comentado que se debía entrar, creo que, con el institucional. Sí. O sea, se tiene que hacer así, profe. Sí, lo ideal, sí, señor. Lo ideal es que siempre entremos por el institucional. Además, digamos que de todos los que se conectan, eres el único que tengo que estarle dando el permiso para ingresar. Cuando eso ocurre, cuando no nos conectamos por el institucional. Ah, entiendo, profe. Ah, vale. Cuando tú entras por el institucional, ya tienes como entrada libre al espacio de sesión. O a esta fracción de la sesión sincrónica. Ah, ok, profe. Vale, profe, lo tengo en cuenta. Vale, listo, Sebastián. Bien, por aquí Luis David. Bien. No, no hay problema Luis David, ya estamos, recién estamos arrancando. Bueno, muchachos. El día de hoy vamos a dejar orientada una actividad en la cual lo que buscamos con esa actividad es que ustedes consoliden con tonidos y lo pongan en práctica. Que al final y al cabo, cuando implementamos las cosas, cuando las ponemos en práctica, es que de pronto identificamos algún tipo de dificultad, identificamos fortalezas, debilidades, etcétera. Entonces, algún compañero que por favor me colabore con proyectar pantalla, compartir pantalla. Gracias. 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 Luis David, no hay problema. ¿Qué otro compañero? ¿Quién me puede colaborar? Juan Pablo, de pronto tú me podrías colaborar. Profe, muy buen día, ¿cómo está? Yo le quería, pues, pedir un favor, profe, qué pena. Es que, pues, en este momento me encuentro trabajando. Yo creo que por ahí en 15 minuticos ya me estaría desocupando para poder asistir, digamos que, normalmente, o más a la clase. Entonces, digamos que estudiando chicos, van a estar conectados, van a estar poniendo cuidado, obviamente, pero no tendrán participación como tan significativa. Sin embargo, creo que ese tema lo habíamos charlado, ¿no? Ajá, sí, señor. Y yo te había solicitado que me enviaras el certificado laboral. Ah, ok. A mi correo institucional, ¿vale? Vale, solicito, profe. ¿Listo? Listo. Bueno, vale, gracias. Héctor, buenos días. Buenos días, profe. Héctor, la sesión pasada no estuviste presente, ¿verdad? No, señor. Bien, ¿te pusiste al día? Profe, no sé si es mi computador, pero tengo entendido que... Revisé y no veo la clase de subida, profe. O sea, no sé si falla el mío o... Si quieres, si quieres, revisamos un momento. ¿Puedes proyectar pantalla, por favor? Vale, profe, pero yo quito el eco. Ok. Sí, 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 lo estás ampliando. Hola, profe, buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola, Julián, espérame un segundo. Héctor, ¿estás amplificando el sonido en algún dispositivo externo o algo así? Sí, no, no, ya me explicaron, profe, gracias. Listo, vale. Sí, estoy en dos, entonces, va. Dale, proyecta pantalla y yo te doy las indicaciones. Julián, buenos días, cuéntame. Eh, profe, sí, es que yo también estuve buscando el video de la clase pasada para otra vez retroalimentar y esto, pero la verdad no lo encontré tan poco subido. Listo, ya revisamos eso. Sin embargo, muchachos, ¿qué recomendación les doy? Porfa, cuando tengan ese tipo de situación, para eso está el grupo, me avisan, le avisan de pronto al monitor. Oiga, Juan David, un favor, avíselo al profe que estamos intentando abrir el video, no lo podemos visualizar. Con eso yo reviso a ver si ocurrió algo en la plataforma. ¿Listo? ¿Vale, Julián? Sin embargo, ya lo vamos a revisar y se van a dar cuenta que ya, pues, está cargado. No sé qué pasaría, qué pasó cuando intentaron de pronto reproducirlo o algo así. Bueno, regáleme un segundo acá. Listo. Héctor, ¿puedes proyectar la pantalla, porfa? ¿Se quitó la pantalla? Sí, señor. Sí, la estábamos viendo, pero yo ya no la estoy viendo. No sé, algo pasó. Profe, entonces, bueno, yo entro en entrenamiento deportivo y están las tres primeras semanas. ¿Listo? Sin embargo, hay algo que me llama la atención. Dale, dale un momento. Me va a salir en cuarta semana, me hizo quedar. Ah, sí, exacto. Sí, 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 porque eso te iba a decir, dale a actualizar porque ya tiene que estar habilitada la cuarta, que fue la que empezamos hoy. La que estamos iniciando el día de hoy. No, pero vamos, listo. Ahí ya les voy a hablar sobre lo que tenemos para el día de hoy. Ve un momento a la semana número tres, que es el video del cual me están hablando que no han podido... No han podido visualizar. Entonces, en semanas número tres... Este no salía, la grabación de la atención. Tenemos criterios metabólicos y su relación. Cuando de pronto tengan ese inconveniente, traten de actualizar la página, porque a veces es que no carga bien. Pero miren, cada semana tenemos dos frecuencias de clase. Entonces, en la sesión número cinco, ustedes se dan cuenta que yo soy muy organizado con esa situación de las actividades académicas. Le pongo los números para que ustedes también se vayan enfocando con esas actividades. La sesión número cinco correspondiente al día número lunes de la semana número tres. Y la sesión número seis correspondiente al día viernes. Porque recuerden que nos vemos dos veces a la semana. Si tú le das... Vamos a hacer una prueba ahí, Héctor. Tú entraste a la del lunes, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, abre la seis. Tú le das clic derecho sobre sesión seis y le dices abrir en nueva pestaña. No, efectivamente, para que no te pasara eso... Sí, es que es por afanoso. Para que no te pasara eso y no te sacara de la página, por eso te daba la indicación de clic derecho. Clic derecho, abrir vínculo en una nueva pestaña. Ahí. Listo. Entonces, tú vas a esa nueva pestaña. Ya te voy a dar la palabra, Julián. O cuéntanos, Julián. ¿Qué...? Hola, profe. Sí, qué pena. No, sí, profe. Lo que pasa es que pronto sí, no se me había actualizado la página, pero me aparecía. ¿Cómo le apareció al compañero Héctor al principio? Únicamente pasé... O sea, salía la clase número cinco y no aparecía la de semana número cuatro. Entonces, ya ahorita, pues, voy a revisar, porque creo que sí es darle a actualizar ahí para ver si de pronto aparece la sesión número seis también, profe, que no la veía. Listo. Por eso les digo, sin embargo, cuando de pronto les vuelva a ocurrir esa situación, ustedes tratan de comunicarse con su monitor, el monitor me notifica y, pues, yo trato de... de realizar de pronto las... los correctivos si es necesario. A veces de pronto uno no deja visible un video, ¿sí? Porque como docente, pues, uno tiene todas esas facultades de activar o desactivar algún contenido. Es posible que no se haya activado, pero, bueno, no me comunicaron nada, sino yo lo hubiese revisado sin ningún problema. Laura, buenos días. Entonces, sí les recomiendo, Julián, para próximas oportunidades. Para eso existe el canal de comunicación con el monitor. Digamos que esa es una vía como rápida, ¿no? Porque usted también puede perfectamente, a través de un correo, me escribe, profe, me está ocurriendo eso. Si lo hacemos a través del grupo, muchas veces lo he hecho, lo que hago es de pronto tomar una captura, tomar un pantallazo y decir, vea, muchachos, ahí está habilitado el contenido. De pronto esa vez es tema de conectividad de ustedes, de la página que no les actualiza bien. Pero digamos que tendríamos la prueba, la evidencia de que todo está en orden. ¿Listo? Igual aquí ya estamos viendo, Héctor. Puedes darle play al contenido, ¿verdad? Sí, señor, aquí ya. Perfecto. Pero no va a sonar porque el del computador el tengo apagado con el eco. No, no importa, no hay problema. Lo importante es que tú puedas ver el contenido. Ahí estamos viendo que está cargando el video, el video clase de la sesión anterior del día viernes. ¿Listo? Muy bien. En el caso de Héctor, ya si quieres puedes cerrar esa pestaña, Héctor. En el caso de Héctor tienes que ponerte al día porque vimos temática nueva y vimos una información bien importante. Sí, señor, gracias, profesor. Ah, Julián. Bueno, me están preguntando aquí, Julián y Sebastián, ¿Julián y Sebastián no están en el grupo? No, profe, no, no estoy, qué pena. Listo. Estaba por eso era el número ahí. Ok, perfecto. Ya le pedimos entonces el favor. Juan David, ¿me puedes colaborar con añadir a esos dos compañeros al grupo? Profe, yo también, yo no estoy en el grupo. Entonces, envíenle, el monitor de esta asignatura es Juan David Suárez, por favor, envíenle ahí sus datos, o sea, el número, bueno, ahí sale el nombre en el chat, para que él los pueda agregar. Juan David, ¿sí? ¿Me ayudas, me colaboras con esa, con agregar a esos compañeros? Sí, claro, pues, ya hago eso. Listo, gracias. Sin embargo, se me hace extraño que semana cuatro y hasta ahora se enteren que era el tema del grupo, si el grupo lo hicimos desde la sesión número uno. Bueno, eso, eso lo único que me indica, lo único que me indica es que no están revisando los videoclases, de pronto de las clases que no, que no asisten. Porque si ustedes vieran esa información, seguramente se hubiesen puesto en contacto con Juan David. Pero bueno, es algo que podemos solucionar sin ningún tipo de inconveniente. Ahí Juan David les acabó de enviar el enlace para que lo acepten y se agreguen al grupo. Correcto, es una muy buena alternativa a la utilización del enlace. Gracias, Luis, ahí también por la colaboración. Listo, creo que ya agregaron, ya quedaron en el grupo. Héctor, puedes ir nuevamente a Moodle, por favor, semana número cuatro. Listo, entonces, tenemos en una primera parte orientaciones para el desarrollo de la carga de entrenamiento. Vamos a hacer algunas aclaraciones desde el punto de vista práctico. Y tenemos, bueno, ahí ya se ha habilitado el tema que estaremos tocando el día viernes, que serían reglas generales y específicas para el desarrollo de capacidades condicionales. En este caso, vamos a estar abordando la fuerza desde aspectos teóricos. ¿Listo? Ahora. Para el día de hoy, tenemos, puedes bajar la pantalla, Héctor. En el material complementario van a encontrar unas imágenes que nos ayudan de pronto a entender o a clasificar el tema de los componentes de la carga de entrenamiento. Bien, para que los revisen. Y tenemos al final la última imagen que tiene que ver con nuestros tres componentes básicos o fundamentales que dijimos que íbamos a manejar nosotros. Bien, el volumen, la intensidad y la densidad. Sigue bajando, Héctor. Y en la última parte tenemos una actividad de video sobre componentes de la carga. ¿Me ayudas a leer, por favor, Héctor, qué dicen las indicaciones? Diseñar un video donde se puedan evidenciar los componentes de la carga visto en clase. Ejemplos prácticos. Video. En lo posible, lograr demostrar impacto sobre personal externo. Ojalá, grupos de personas, mínimo tres. Ok. Listo. Por lo que acabas de leer, Héctor, ¿qué crees que hay que hacer? Sería un video donde lo he visto en clase sobre el tema de las intensidades de las cargas. Este tema fue el de la clase pasada, profe. Sí, sí, efectivamente, pues tú no lo tienes muy claro porque tienes que ponerte al día, ¿vale? Julián, ¿qué crees tú con lo que acaba de leer el compañero? ¿Qué tenemos que hacer? Ok, profe, entonces creo que toca entonces un video en donde podamos evidenciar ahí las manifestaciones de la fuerza, ¿sí? Lo que vimos en la clase pasa con un grupo, mínimo tres personas creo que porque dijo. Entonces no sé si es de pronto como un tipo de ejercicio en donde se pueda ver reflejado lo de la parte de la resistencia, donde se vea reflejado la parte de potencia y donde se vea reflejado de pronto la fuerza máxima o una intensidad más alta, ¿sí? No, Julián, no sé, no sé por qué. Sí, un poquito. No sé por qué me estás hablando de las manifestaciones de la fuerza si vivimos fue los componentes de la carga. Esos componentes de la carga. Vamos a darle la palabra a Luis David. Luis, buenos días. ¿Tienes audio? Hola, buenas tardes, profesor, buenas tardes, clase. ¿Cómo estás? Muy bien, profe, practicando el inglés. Bien, muy bien, muy bien, eso está muy bien, el bilingüismo. Cuéntame, Luis. Bueno, pues, la semana pasada, valga la redundancia, vimos las cargas, la forma como se reparte de pronto, más específicamente una sesión de entrenamiento. Entonces, en mi pregunta que hice ahorita en el grupo, solo sabes, la pregunta que hicimos, que acabé de hacer en el chat, de si solamente, digamos, los rubros que maneja BOMPA, pues, que son los más claros para no, para uno no enredarse, porque digamos que, por lo menos aquí estoy mirando el cuaderno, no vayan a creer que ya me lo sé en memoria. O sea, Wainek lo habla de forma cualitativa y cuantitativa, entonces, pues, uno se va a enredar un poco más. Entonces, BOMPA es volumen, intensidad y densidad, ya, no más. Entonces, por eso era mi pregunta. O sea, si de pronto hacer un, o sea, es planificar prácticamente una sesión, en el caso, pues, mío, que trabajo en una escuela de fútbol y tengo también trabajo con personalizados, creo que podría escoger alguna de esas dos distintas poblaciones en la planificación de pronto grabarme, explicando el ejercicio, donde se denote el volumen, la intensidad, la densidad y no sé si grabar el video cuando ellos lo están desarrollando para que se vea, valga la arrondancia nuevamente, el volumen, la intensidad y la densidad del ejercicio, pues, que se planteó. Eso es lo que entienden. Correcto. Correcto, Luis. Esa es la idea. Esa es la idea. Que hagamos ya una parte demostrativa, porque ya lo hablamos en la sesión pasada, hicimos algunos ejemplos desde la parte teórica, donde dimos algunos ejemplos y teníamos que identificar cuál era el volumen, cuál era la intensidad y cuál era la densidad. ¿Sí? ¿Lo recuerdas, Julián? Sí, profe, sí. Listo. Entonces, ahora lo que ustedes deben hacer, como lo dijo Luis, digamos que el que tiene la facilidad de pronto que tenga algún grupo, que tenga algún personalizado, es simplemente hablar con estas personas para que le colaboren con el video. Ahora me van a aparecer entonces los que, profe, y si yo no doy clases, yo no estoy trabajando en ningún lado. Bueno, tenemos que ser recursivos, buscar alguna situación de pronto con algunos familiares, algunos vecinos, si viven en un conjunto, cerca al conjunto, si viven en una casa, bueno, algún vecino, algún primo, algún familiar que les colabore. Ojo, les voy a dar alternativas. De pronto, para tener clara esta situación, ¿a quiénes se les facilita tener población a impactar? O bueno, para ser un poco más claro, ¿a quiénes no se les facilita? ¿A quiénes no tienen una población? O sea, que seguramente salen menos casos. ¿No? O sea, tiene que ser mínimo tres personas, digamos, en caso de que yo me consiga dos. Lo ideal, Héctor, es que sea cumplir con ese reglamento. Tres. Los tres. Eso es lo ideal. Ahora, si usted me aparece con dos, porque, profe, yo vivo solo, no tengo con quien, no tengo vecino, bueno, no sé. ¿Sí? ¿Es tu caso? Sí, no, pero es que no, bueno, yo soy de las personas aquí que pues casi no me hablo con los vecinos, no tengo como mucho contacto aquí. Ok. Entonces, ya voy a darles allá otra alternativa, para que ustedes vean y no se me queden cruzados de brazos con decirla fácil, no tengo. Por aquí también me dijo quién. Ah, bueno, para aclarar lo de Luis, me decía que sobre los tres parámetros de bomba. Sí. Solo esos tres tipos de clasificación. Recuerda que vimos muchos más, dependiendo de los referentes teóricos, pero nosotros vamos a trabajar sobre esos tres básicos. Para mí esos son tres básicos y fundamentales. Sí o sí se deben tener en cuenta a la hora de planificar un ejercicio. ¿Vale? Entonces dice Sebastián, Sebastián dice que tampoco tiene una población. Sebastián, ¿cuál es tu inconveniente? ¿Cuál es tu inconveniente? Pues yo creo que el de juntar tres personas simultáneamente, bro. ¿Tú vives solo? No, pero digamos que aquellos que viven acá, digamos que tienen ciertos horarios como ocupados y demás. Limitados. Ok. Sí, entonces después con un amigo, tal vez los amigos, así, pero... Bueno, entonces yo les voy a dar una posible solución. Si usted no tiene amigos, de pronto cercanos, o bueno, que tengan la disponibilidad del horario para que le colaboren, ustedes van a poderse reunir de manera virtual con aquellas personas que de pronto le puedan colaborar. ¿Qué quiere decir esto? Usted se va a comunicar con un primo, con un amigo, con la novia, etcétera, y ustedes le van a pedir que haga un video donde ustedes, de manera virtual, le van a dar las indicaciones de qué debe hacer en ese video. Entonces, vamos a poner a hacer a alguien, vamos a tratar de utilizar, y esto es para todos, ejercicios no tan convencionales. O sea, ejercicios de bíceps, tríceps, facilitos. No, vamos a utilizar, vamos a ser un poco mucho más recursivos. Vamos a irnos a buscar otros ejercicios nuevos. Quiero ver ejercicios nuevos. Algo que yo diga, vea, no habíamos tenido en cuenta este. Mire, lo podemos tener en cuenta en mi sesión. ¿Por qué? Porque como vamos a hacer una socialización de esos ejercicios, pues posiblemente les vamos a poder ayudar a mis compañeros a que tengan en cuenta otro tipo de ejercicios, y de cierto modo manejemos el principio del cambio, de la variabilidad de los ejercicios, el carácter ondulante de las cargas. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar. ¿Señor? No, bro, de qué, listo. Entonces. Listo, vea, por aquí Luis está escribiendo que tiene otra propuesta o solución. Espera, déjame terminar con la idea, Luis. Entonces, ustedes le piden a esa persona que haga el video, se lo envía, y ustedes lo que, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues hacer una edición, donde usted diga, bueno, estas son mis personas, yo no me reuní presencialmente con ellos, pero hicimos la actividad, no por eso no voy a presentarla. Cada uno hizo su video, me lo envió, yo les di la indicación. Es más, ustedes ahorita, con el tema de la utilización de la tecnología, podemos hacer muchas, muchas orientaciones, muchas charlas, por una videollamada, ¿sí? En tiempo real. Entonces, debemos aprovechar esa situación. No necesariamente se tienen que reunir. Otra solución que yo les iba a decir, se pueden reunir en grupos de trabajo, si ustedes quieren, tres de ustedes, y hacen el video con esos tres, luego otros tres hace otros ejercicios. También puede ser una opción. Vamos a escuchar a Luis, ¿qué propuesta nos tiene? Luis, adelante. Pues, por favor, ahí la había escrito, que de pronto, si alguno no lograba reunirse o conseguir las personas, como solamente, pues no es una sesión, sino como mostrar uno o dos ejercicios, quizás tres, no toman diez minutos, haciendo lo que es el tema de la dosificación, la intensidad, el volumen. Entonces, pues, podríamos abrir cámara y el viernes, de pronto, él nos guía la sesión, nos guía los ejercicios y nosotros los desarrollamos. ¿Sí? Pues, no sé. Ok, ya sería un poco más, ya te entiendo. Sería ya como en la sesión de clase. Es válido, es válido y lo podemos tener en cuenta. Pero, ¿qué me gustaría, Luis, que en estos días, porque hoy prácticamente la clase, bueno, vamos a dar las orientaciones y ya les queda el espacio para que ustedes empiecen a proyectar cómo van a realizar su actividad. Entonces, les queda lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes a las ocho de la mañana. Creo que no lo vieron ahí en pantalla, pero ahí sale la hora de entrega. ¿Me ayudas ahí, Héctor? Dice viernes 3 de septiembre, ocho de la mañana, plazo máximo de entrega. La idea es que cuando nosotros nos conectemos a la sesión de las nueve, ya tengamos todas las actividades en Moodle y podamos ver algunas, como siempre hacemos, una pequeña retroalimentación para dar inicio a la nueva temática. Pero es válida tu aporte. ¿Listo, Luis? Lo voy a tener en cuenta. Sin embargo, si a alguien se le dificulta realizarla, pues esa puede ser una solución. Listo, mire, profe, no conseguí la población, pero planifiqué la actividad. Entonces, está mi planificación con los ejercicios y la realizamos en clase. ¿Listo? Lo ideal fuera que traten de hacerlo de manera asincrónica con otra población, para no de pronto perder tanto tiempo. ¿Listo, Luis? Pero gracias por el aporte. Vale, profe. Listo, muy bien. Sebastián, ¿te quedó un poco más clara la situación? Sí, profe, sí, claramente. ¿De lo que puedes hacer? Sí, pues, para requerir personas virtualmente, pues sí es mucho más factible que personalmente. Claro. Y es lo que yo te digo. Tú eres el director del proceso. Tú eres el que vas a decir, bueno, vamos a hacer estos dos, tres ejercicios. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? O sea, ustedes, por más de que trabajen tres personas, no es que cada persona haga un ejercicio diferente. Esa puede ser una variante de la actividad. Pero usted también puede hacer que las tres personas hagan los tres mismos ejercicios y vamos a ver las diferencias de cómo cada uno lo ejecuta. Ahí vamos a identificar que todo el mundo no tiene la misma intensidad de trabajo o a ver cómo usted se la orienta. ¿Listo? Y de esa manera virtual ustedes van a poder hacer una edición del video y van a poder presentar la actividad. Ahora, en cuanto a cómo voy a presentar la actividad. Entonces, no quiero que me empie... No intenten enviarme videos. ¿Sí? Sino que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir un video a YouTube. Lo vamos a poner en el modo privado. O sea, que solo la persona que tenga el enlace lo pueda ver. Y lo vamos a... Entonces, lo que me van a enviar a mí, lo que van a subir en Moodle, ¿qué va a ser? La planificación de sus ejercicios más el enlace del video de la realización de esa actividad. ¿Listo? ¿Entendía esa indicación? Sí, señor. ¿Alguno de los presentes no sabe subir un video? Profe, o sea, entonces, se planifica la sesión. Sí. Y la planificación escrita es la que se envía al Moodle, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Y el video, el video ya de la realización de la sesión o de la actividad es la que vamos a subir a YouTube y es el enlace que vamos a compartir para ver, ¿sí? Correcto. Pero ese enlace debe ir acompañado de esa planificación de sus ejercicios. Ustedes me hablan de una sesión. Bueno, es válido. ¿Por qué? Porque debe haber una parte de calentamiento donde yo activo y pongo en forma las personas que voy a impactar para poder realizar la actividad principal que serían los ejercicios. En los ejercicios, ustedes van a hablar, ya, digamos, dominando la temática, vamos a ver los volúmenes, cómo se pueden reconocer los volúmenes, vamos a hablar de la intensidad, cómo van a controlar esa intensidad dentro de su actividad y, obviamente, de la densidad. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo controlan ustedes la densidad? ¿Y cuál es la densidad de su actividad? ¿Listo, Julián? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, miren que es una parte teórica donde diseñamos una propuesta de ejercicios. Vamos a hacer esto de calentamiento. Vamos a enfocarnos en este grupo muscular. Vamos a hacer este tipo de ejercicios. Damos la explicación, orientaciones metodológicas, cómo realizarlo, qué tener en cuenta, etcétera. Y luego lo llevamos ya a la parte práctica donde lo podamos evidenciar a través del video. ¿Listo? Cuénteme en qué inquietudes tienen, qué dudas, qué preguntas. Juan David, adelante. Profe, en mi caso, pues la población de tenerla la puedo tener este miércoles. Sí. Pero el problema es que siempre se ha tenido problemas ahí con grabar o tomar fotos del trabajo por temas de administración del parque. Digamos que ese sería el único inconveniente que tengo yo. ¿Porque son menores de edad o algo así? Sí, sí, señor. Y sin embargo, para trabajar con otras personas me tocaría mirar porque el día jueves, profe, tengo la segunda dosis de la vacuna y pues no sé cómo me va a sentar o si me recomienden no hacer nada. Entonces, me toca mirar todos esos factores. Entonces, no sé. Yo creo que le estaría escribiendo, profe, a ver qué va pasando. Listo, Juan. Válida la situación, pero por eso desde hoy les estoy dando la indicación. Entonces, la idea es que hoy, en el transcurso de hoy, ya tengan definido eso. ¿Cómo lo van a hacer? Si te ves más viable, entonces, a través de virtualidad, de pronto te pones de acuerdo con tres amigos, tres compañeros, crean un enlace, tú grabas la sesión donde estás dando las indicaciones que deben hacer, que realicen, y tú ahí tienes el video. ¿Listo, Juan? Sí, listo. Si no quieres por sí, acaso. Estoy, estoy, vale, vale, listo. Pero estoy tratando de darles alternativas para que no digan, no, es que yo no lo puedo hacer. Entonces, sí, simplemente desde disposición y de actitud de querer hacer las cosas. O sea, sí hay maneras para buscar solución. Tengan muy en cuenta en el tema de los ejercicios. No, tratemos, tratemos en lo posible de no usar sentadilla, flexo-extensiones de codo. Sí, ejercicios muy comunes. Seamos un poco, un poco más creativos, más innovadores. Si lo quieren llevar, no, profe, yo quiero hacer unos ejercicios de baloncesto. Listo, más específico. Quiero hacer unos ejercicios de fútbol. Listo. Si lo quieren volver más específico de un deporte, es válido. Es libre. Si quieren hacer algo de entrenamiento funcional, es válido también, es libre. Pero debe cumplir con estos pequeños requisitos. Aquí en la indicación de la actividad hay algunas cosas escritas que deben tener en cuenta. Pero ojo, aquí en la sesión hemos hablado cosas que tal vez no están escritas ahí, pero se deben tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, lo importante es de asistir a este espacio para aclarar esas dudas y para que la actividad no salga de la mejor manera posible. ¿Listo? ¿Qué otra alternativa les voy a dar? Porque sé que de pronto por la situación, por temas de tiempo es complejo. Los voy a dejar que máximo se puedan realizar una actividad en pareja. ¿Qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo. Juan David trabaja con Héctor. Entonces Héctor consigue una persona. Juan David consigue a dos. Luego los logran conectar a un enlace donde ellos pueden activar sus cámaras. Podemos evidenciar los ejercicios. Entonces ya presentan una actividad de video por dos estudiantes. ¿Bien? Pues máximo pueden realizarlo de a dos. ¿Listo? Vale, profesor. Bien. Bueno, no sé qué otra duda tenga o tengan alguna inquietud. Los escucho. Héctor, si quieres ya puedes dejar de presentar pantalla. Luis, creo que ibas a decir algo. No, profesor, que para mí fue claro. Listo, perfecto. Para los demás compañeros, por ejemplo, a Daniel, ¿no lo he escuchado el día de hoy? No, profesor, sí, todo claro ya. ¿Listo? Perfecto. Juan Alonso. Juan Alonso Cárdenas, ¿clara la actividad? Disculpe, profesor, que el audio sí me está acomodando. Sí, profesor, ahí quedó pendido. Listo, perfecto, no hay dudas. Muy bien. Yo sí quería, digamos que, llevar de manera general un ejemplo práctico, de pronto que no lo hablamos la clase pasada, y cómo yo manejo, digamos que ahí yo les voy a lanzar la pregunta, cómo yo manejo la intensidad, después de que vimos la clase, vimos la definición de diferentes autores, ¿cómo podemos definir la intensidad? ¿Quién me ayuda? Para lograrla identificar. Es la carga, la velocidad de cómo se ejecuta el ejercicio, entonces carga puede ser el, cuánto peso, y la velocidad es, bueno, valga la redundancia, qué velocidad estoy ejecutando el ejercicio. Muy bien, Luis. Entonces, esa intensidad se relaciona con el grado de esfuerzo, o la velocidad con la que realizo. Me gusta utilizar el grado de esfuerzo con el que realizo la actividad. Bueno, entonces yo les diría a ustedes, hay un ejercicio que conocemos muchos, que es todo el trabajo isométrico, ¿verdad? La plancha isométrica, la sentadilla isométrica. Para trabajar parte abdominal también podemos trabajar de cubito supino, con las piernas, para mantener o sostener bajo un ángulo de inclinación, para realizar ese trabajo isométrico en el abdomen. Bueno, ahora, yo les diría a ustedes, vamos a hacer el ejemplo. Si yo realizo una plancha isométrica, ¿cómo yo mido esa intensidad? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿puede ser bajo unidad de tiempo? Dame el ejemplo, Julián. Es decir, digamos, 40 segundos en la posición, o el minuto, o sea, haciendo, digamos, como una pequeña, como un pequeño RM, decirlo así, o teniendo en cuenta si la persona únicamente puede hacer un minuto máximo en la repetición, pues entonces, trabajar con 50, con 40 segundos, ¿puede ser? Me parece genial tu conclusión. ¿Por qué? Porque, a ver, si lo hacemos por tiempo, yo le explico, yo le explico. Ah, listo, listo, sí, porque acabé de ver el mensaje de Laura. Vale, Luis, te encargo esa tarea, por favor, ¿vale? A ver, profe, todo bien. listo, 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 dile a Laura que recuerde que se está grabando la sesión y que ella la puede ver luego de manera sincrónica para que de pronto pueda tomar bien la idea. Bueno, entonces, Julián me decía que con el tiempo, sin embargo, Luis, por ahí también comentaba, ese es el volumen, sí, entonces recuerden que la duración, la distancia, los kilómetros, los kilogramos o las libras levantadas se refieren al volumen. Ahora, tú cambiaste todo cuando dijiste, ahora, si yo le hago como un RM o una prueba diagnóstica a Julián, bueno, Julián, vamos a hacer una plancha isométrica donde te estás apoyando en los hombros, sí, todos conocemos la posición, acostado sobre esa zona o sobre ese segmento del cuerpo y de una manera óptima realizar el ejercicio. Entonces, él va a realizar el ejercicio, él me dice, bueno, no duró un minuto, digamos que ese fue su máximo, donde pudo sostener esa contracción isométrica, sin tocar el suelo con las rodillas o con el abdomen, etcétera. ¿Listo? Entonces, a partir de esa prueba diagnóstica que yo hice, ya yo tengo cuánto es el tiempo máximo que él puede durar. Entonces, trabajando próximo a ese tiempo de duración, pues voy a estar trabajando en su máximo, ¿qué? ¿Intensidad? ¿En su máxima intensidad o en su zona próxima de intensidad o en su máximo esfuerzo? Pusimos un ejemplo de un minuto, pero posiblemente sea tres, cuatro minutos, posiblemente. ¿Listo? Esa sería una manera. Hay otra forma muy subjetiva del trabajo, que es la escala de Bork. ¿Conocen la escala de Bork? Sí, por percepción del esfuerzo. De a uno, porfa, que ahí hablaron los dos al tiempo. Dime, Julián. O Luis. El actor, el actor. Señor, Luis. Julián Cho. Ok. Por percepción del esfuerzo. Percepción del esfuerzo. La escala de Bork. La escala de Bork es la percepción del esfuerzo. Muy bien. Pero por eso les dije que es una escala muy subjetiva. ¿Por qué? Porque la percepción. Yo le hago un ejercicio a Luis, y le digo, Luis, de uno a diez, ¿cómo te pareció el ejercicio? Puede ser que en ese momento el estado anímico de Luis no sea el mejor, y él va a decir, uy, no, profe, fue diez. Sí, o sea, fue muy fuerte. Por el contrario, Sebastián me diga, no, para mí fue dos, o sea, fue suave. ¿Ve? Entonces, ese es el tema de utilizar la escala de Bork, que nos queda de una manera muy subjetiva a la percepción de cada uno. Algunas personas tienen el umbral, por ejemplo, del dolor más alto que otros. Entonces, por eso se queda muy subjetiva a esa escala, que se utiliza mucho también en la medicina. Onde te preguntan, bueno, de uno a diez, ¿cuánto tú sientes el dolor? ¿Cuánto, cuánto es el grado fuerte del dolor? De uno a diez, ¿sí? Luis David. Qué pena ahí. Es que con esta escala, digamos que de acuerdo a lo que dice el profe, que precisamente era lo que, lo que tenía en mente, un ejemplo es el ciclismo de ruta, ciclismo profesional. Hay deportistas que hacen muchos gestos cuando están subiendo la montaña y hay ciclistas que no hacen esos gestos. Uno de ellos, digamos, Nairo Quintana, él no hace gestos de dolor. Y muchos ciclistas, para ver cómo viene el rival físicamente, tratan de ver los gestos. Digamos que ahí se haría una escala de dolor inconscientemente, quizás si lo conocen o no, no lo sé. Pero si, si digamos, miran a Nairo Quintana y él no viene haciendo gestos, y miran a Fabi Barú, que es uno de los que más gestos hace, y él viene haciendo gestos, pero el que peor viene es Nairo Quintana. Digamos que es muy, muy relativo, muy. Por eso digo que es muy subjetivo. Además que, además que si dejamos como plan de estrategia eso, puede ser que yo haga gestos para que ellos crean que yo voy cansado, pero realmente mis piernas están muy bien. ¿Cierto? También se puede utilizar esa parte. Pues den por medio de estrategia también. Entonces, fíjense cómo yo trato de quitarle esa parte subjetiva a la escala de Borg. Puede ser utilizada, yo no estoy diciendo ni la estoy diciendo que es algo obsoleto, que no sirva. Puede ser como referencia, pero me gusta más la parte de prueba diagnóstica, como habló Julián, de hacerle un pequeño RM para saber cuál es su máximo, ¿sí? Y poder sacar de ahí una tabla de porcentajes. Si este es su 100, a través de una tabla, una tabla de tres muy sencilla, si este es su 100, ¿cuánto sería el 90? ¿Cuánto sería el 80? Es muy sencillo sacarlo. ¿Listo? Es una ecuación muy fácil por regla de tres para sacarla. ¿Listo? Entonces, eso era algo de lo que no hablamos la sesión pasada y sí quería que lo tuvieran en cuenta. Cuando proyectamos ejercicios de fuerza isométrica, que es ese tipo de contracción en el cual no hay ni un alargamiento ni un acortamiento de la fibra muscular. No hay un cambio en la longitud de la fibra muscular, pero sí hay un trabajo de contracción y por lo tanto genera fatiga. Porque yo los invito a realizar ejercicios isométricos por más de un minuto y medio, dos minutos, y van a sentir la fatiga. ¿Listo? Entonces, eso era como para que lo tuvieran en cuenta. ¿Queda claro el mensaje? Bueno, la sesión pasada les había nombrado, les compartí algunas tablas de zonas de intensidad con frecuencia cardíaca. Sin embargo, veíamos que eran un poco, digamos, no antiguas, pero sí en tiempo, son publicadas en un pasado mayor a 30 años, posiblemente. Entonces, les decía a ustedes, si buscan algo nuevo y lo encuentran, me gustaría que lo compartieran. ¿Alguien hizo el ejercicio? ¿Se tomó la tarea de buscar algo un poco más actual? No. Creo que nadie hizo el ejercicio entonces. Se los dije, esa manera de consulta no es algo evaluativo, pero sí sería bueno que lo hicieran. Perfecto. Sí les recomiendo. De pronto, ahorita, cuando empiecen a consultar sobre su actividad, entonces, si encuentran algo diferente a lo que vimos en la sesión de clase y que sea un poco más actual, sería bueno compartirlo. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿dudas o inquietudes? Voy a hacer aquí una comprobación de asistencia. Luis David sí está. Don Damaris hoy no estuvo. Laura sí estuvo. Vanessa no estuvo. No estuvo. Juan David sí. Sebastián también. Juan Alonso también. Juan Pablo sí. Julián sí. Héctor. Héctor, por favor, ¿me regalas tu código de matrícula? ¿Sí? 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 75, 9, 90. Listo. Héctor sí estuvo. Y Daniel también estuvo. Perfecto. Perfecto. Bueno, Luis, por ahí veo a Laura, pobrecita, está, tiene problemas en su conectividad y está como que, profe, escuché mi nombre, pero no sé. Entonces, Luis, te encargo, por favor, a que la pongas al día. Laura, ¿me estás escuchando? Sí, profesor. ¿No? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, sí, señor. Hola, Laura, tranquila. Sí, sé que tienes algunos problemas de conectividad. Ya hablé con Luis y Luis se va a encargar de ponerte al día de lo que hablamos de la actividad y demás. Bueno. Igual recuerda que la sesión fue grabada para que la puedas ver en otro momento en Moodle. Listo, Laura. Sebastián, tienes la palabra. Profesor, es que me quedó como una pregunta sobre la actividad. O sea, entonces, digamos, tenemos los sujetos y demás y entonces hay que elegir como ciertos ejercicios. O, por ejemplo, solo se expone en video un ejercicio que tenga las tres variantes o aspectos. Porque, pues, una planificación de una sesión no creo que se va a hacer una sesión muy larga, ¿no? Bueno, bien. Claro. ¿Un ejercicio, dos o...? Dos. Dos como mínimo. Ahora, si usted quiere hacer tres o más, bienvenidos. Pero la idea es que podamos ver dos puntos de vista de ejercicios de pronto. Les doy una sugerencia. Unos de tren superior, unos de tren inferior, ¿sí? Donde podamos ver la diferencia, pero podamos identificar los componentes de la carga. ¿Listo? Ah, ok. Y la planificación escrita de los ejercicios que se van a exponer, ¿cierto? Correcto. Sí, señor. Ahí, en esa planificación escrita, debe estar el nombre del ejercicio, cómo se debe ejecutar, en una pequeña descripción, como cuando realizamos una sesión de entrenamiento. Sin embargo, aquí yo no les voy a evaluar como tal la sesión, sino lo que necesitamos ver es cómo usted logra esa parte teórica, llevarla a la práctica, identificando los componentes de cada uno de la carga. Listo, profe, vale. Muchas gracias. Poniéndole en práctica donde ustedes son los actores principales. Ustedes son los directores o entrenadores que van a dirigir esa actividad, ¿bien? Y se debe cumplir con todos los requisitos, pues, del componente de la carga. ¿Listo, Sebastián? Sí, profe, todo claro, gracias. Bien, perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, muchachos, entonces, si no hay más dudas, les deseo un feliz inicio de semana y nos vemos la próxima sesión de clase el día viernes para socializar nuestras actividades y hacer una retroalimentación, además de empezar con una nueva temática. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno. Gracias, muchachos. Hasta luego. Listo, profe. Buenas tardes. Chao, chao, muchachos. Gracias, profe. 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 Gracias por ver el video.